¿Qué tal Esteban, querido? Siempre es un gusto hablar contigo. No, es gusto mío. Sí, ya estamos en el terreno de Juan Cruz. Juan, dale, vamos, por favor. Javier, ¿cómo estás? Bueno, primero contanos un poquito qué estás haciendo en la costa, cómo estás viendo todo esto. La costa está plagada de, al menos Pinamar es tu terreno, por lo que vimos en todas las vacaciones. Mira, la realidad es que estamos teniendo una experiencia muy linda haciendo la costa. La recepción de la gente es verdaderamente maravillosa. Las expresiones de cariño y afecto, la verdad que cada día sorprenden por la intensidad y edad. O sea, verdaderamente estamos muy, muy contentos. Y bueno, lástima que esté tan miserable la situación, ¿no? Sí, tan miserable, ¿por qué? ¿Por la pandemia o por una mala praxis del gobierno, Javier? Es fundamentalmente por la mala praxis del gobierno. Pensá que ya la Organización Mundial de la Salud se equivocó, digamos, al impulsar un modelo de cuarentena cavernícola. Recordá que amenazaban con la fiebre española y le epifiaron por 200 a 1. Es decir, que el derrumbe que tuvo el PBI en el mundo, la tasa de crecimiento, en un 99%, es explicado, en realidad para ser estricto, en 99,5% es explicado por los modelos de cuarentena. Y Argentina tuvo el peor modelo de cuarentena del mundo. Argentina tuvo la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Y a pesar de eso, Argentina cae el triple durante el 2020 que lo que cayó el resto del planeta. Y además terminamos el 2020 entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir, no fue peor en lo económico, no fue peor en lo que tiene que ver en lo sanitario. Hicimos un desastre social, digamos, tenemos 50% de pobres, 30% de desempleo, dos tercios de los pibes están debajo de la línea de la pobreza. Y además, yo te lo voy a decir así, duro y sin anestesia, estamos frente a un gobierno genocida. ¿Cómo, Javier? ¿Cómo, Javier? ¿Un gobierno genocida? ¿Por qué? Sí, sí, un gobierno asesino y genocida. Porque escuchemos una cosa, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido que tener 10.000 muertos. Y el año pasado pasamos los 40.000. Quiere decir que este gobierno, por no dejar de robar, por seguir robando, prefirió mandar el cadarzo a 30.000 seres humanos. Pero Javier, ¿por qué decís? Javier, para, para. Javier, ¿por qué decís? El gobierno asesino es muy fuerte. Gobierno, lo de gobierno asesino me parece ya directamente una exageración. Pero te pregunto, cuando vos decís que está robando el gobierno, ¿en qué está robando? ¿Hiciste las denuncias? ¿Te presentaste a la justicia? ¿Tenés las pruebas para determinar que hay un robo efectivo? ¿Que alguien se está llevando la plata? A ver, vamos a ponerlo más simple. Primero veamos, como decía Friedman, primero los datos. Si vos tomás la cantidad de muertos que hubo en el mundo y lo dividís por los más de 7.800 millones de seres humanos que viven en el planeta Tierra, vos convertís ese número a los 45 millones que tiene Argentina, te da que tendrían que haber muerto de COVID-10.000. Y no murieron 10.000 el año pasado, pasamos los 40.000. Primer punto. Entonces, ahí tenés un problema, que por qué, digamos, se nos murieron 30.000 personas más que el promedio del mundo. O sea, ¿por qué lo hicimos tan mal? ¿Por qué, digamos, terminamos entre los 5 con más cantidad de muertos el año pasado, en la primera oleada? Porque ahora el ranking se te empieza a mover porque tenés países que están recibiendo la segunda oleada. Sí, estamos sexto, igual. Sexto, séptimo, también. Está bien, pero me comprendes lo que te digo. O sea, ahora está el invierno en Europa, vas a... En realidad, del otro lado todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a empezar a tener más muertos del otro lado, pero nosotros si no modificamos, si no cambiamos estas cosas, evidentemente nos va a ir mal. ¿Y cuál es el método científico? El método científico, lo que verdaderamente el método científico, tiene dos partes. Una parte depende de los seres humanos, que tiene que ver con el distanciamiento social, el uso de barbijo, las cuestiones vinculadas al IGN, los protocolos. Y después hay una parte que tiene que ver con un modelo que se llama CIR, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, y que tiene que ver con el uso intensivo de test. O sea, vos tenés que testear masivamente, porque eso lo que hace es que los individuos estén menos tiempo dentro del sistema contagiando, y eso te permite controlar mucho más rápidamente una epidemia. Ahora, ¿por qué hablar de ladrones? Y entonces, espera, no, no. Dale. Es lo que voy a explicar ahora. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, por eso. ¿Por qué hablo de ladrones? Primero, porque vos para hacer eso tenías que testear masivamente. Y entonces, ¿por qué nosotros no importamos masivamente los test? Porque eran licitaciones transparentes, internacionales, y con eso no podés robar, no te dejaban robar. De hecho, cuando Chile nos ofreció hacer una compra conjunta para que nos saliera más barato, decidieron no hacerla justamente para poder seguir robando. Entonces, prefirieron hacer cosas que les permitía robar. Primer punto. Sí. A todos nos reventaron los ingresos, nos dejaron en pelotas, no pudimos laburar, no podíamos generar ingresos. Sí. Nos hicieron coma, y sin embargo, la basura de la corporación política no se tocó un mango. La de ellos no se tocó. Primer punto. No solo eso, además, te siguieron cobrando impuestos. ¿Sí? No solo eso. Cuando tuvieron que decidir si hacer testeos o hacer obra pública de donde pueden robar, decidieron hacer obra pública porque se ve y además pueden robar. Y dejaron para último, bueno, con lo que quedaban, testeaban. Y en el medio, ¿me entiendes? Se encargaron de incrementar el aparato clientelístico. Sí, a ver, Javier, yo te entiendo y entiendo el punto al que vas. Lo que a mí me parece es que si creemos que todo el Estado, todo lo que hace el Estado, va a estar sospechado siempre por el robo, me parece que ahí no estamos ayudando a que esto mejore. Simplemente con el hecho de sembrar la duda. Yo, la verdad, no tengo ninguna prueba de que Canopo dice robe con la obra pública. No la tengo. A ver. No, bueno, está bien, digamos. Y después, digamos, ¿sabes lo que pasa? Que en Argentina, como tenés un sistema fallido, donde el presidente, digamos, se convirtió en un tirano, donde el Congreso se convirtió en un conjunto de oligarcas, hijos de puta, que votan cosas en contra de la gente y la justicia no es independiente, el sistema está fallido. O sea, es una democracia fallida. Ahora, Javier. Entonces, en ese... Seguí, 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 dale, a ver. Entonces, en ese contexto, ¿me entiendes? O sea, vos tenés la causa de los cuadernos, no prospera, ¿me entiendes? O sea, cuando tuviste el problema de la Banel con el Senado, terminó siendo, digamos, terminó preso al único pelotudo que denunció. Entonces, el sistema es un sistema de chorros, digamos, hecho para chorros y para proteger a los chorros, que son ellos. Entonces, digo, ¿no lo querés ver? Pero vos te metiste en el sistema. Exactamente lo que dice Esteban. Vos estás en el sistema ahora. Vos ya estás en el sistema. No, eso es falso. Yo no soy parte del sistema. Primero que sería un outsider. Segundo, para que tengan en cuenta esto, yo voy a renunciar a mi dieta. Es decir, yo no le voy a costar un solo mango a los argentinos. Yo voy a renunciar a mi dieta. Y si no me lo dejan hacer, porque estos chorros tienen tan bien armado el sistema, para que no podés renunciar, me podés dejar... Pero Javier, renunciar a la dieta no es el camino. Está bien que cobres. Y que soy diputado, o sea, está bien que cobres. El tema es que labures y hagas... No, no, pero a ver, ¿me podés...? Sí. Digamos, yo te voy a explicar mi posición. Sí. Y les pido, por favor, que cuando hablen me dejen terminar. Sí, obviamente. Porque eso nos hace muy difícil. Ok. Bueno, no es lo que está pasando. Entonces, además arreglé que hablaba solo con Esteban. Bueno, que es hablar solo con Esteban, que es solo con Esteban, no hay ningún problema. No, no, porque aparte, además, todo el tiempo me están interrumpiendo, no me dejan hablar. Ahí está, seguí con Esteban, seguí con Esteban. Digamos, entonces, digamos, esa es la idea. Digamos, o sea, por lo menos cumplime las reglas. Pero esperás, Javier, si es todo con respeto. Juan Cruz, un... Pero, no, porque si te interrumpen 50 veces, eso no es con respeto, Esteban. Javier, yo te interrumpí. Esteban, no es... Pero, Javier, yo te interrumpí. Bueno, entonces, yo te pido, por favor, que no me interrumpas. Entonces, ¿me entendés? No te interrumpí o cual. O sea, salvo que, no sé, me estén buscando provocar. No, para nada. Pero, Javier, ¿sabés que nos conocemos hace muchos años? Yo te interrumpí y te pido disculpas yo. Bueno, entonces, lo que yo te explico es lo siguiente. O sea, yo tengo una concepción del Estado que el Estado es el enemigo. ¿Me comprendés? ¿Sabés qué? El Congreso de la Nación se llama Honorable Congreso de la Nación porque originalmente era Don Oren. ¿Me entendés? Entonces, básicamente, yo quiero volver a esa tradición de hacerlo a Don Oren. ¿Sabés por qué? Porque yo, digamos, a diferencia de la gran mayoría de los políticos de mierda que tenemos, que no sirven para nada, ¿sí? Y que no podrían resistir un segundo, no podrían resistir un segundo en el sector privado, ¿sí? Porque no saben lo que es vivir de servir al prójimo con bien de mejor calidad, un mejor precio, ¿sí? ¿Sabés qué? Yo, digamos, puedo seguir viviendo de dar conferencias y me importa un rato, ¿no? Y puedo seguir haciendo un laburo, digamos, de trabajar por mayor libertad. Y el primer gesto es renunciar a mi dieta. Y si no me dejan hacerlo, porque está todo armado para que no lo puedas hacer, voy a mandar un proyecto para renunciar a la dieta. Y aquellos políticos que no lo quieran hacer van a quedar en evidencia que son unos chorros hijos de puta que son los que quieren vivir del laburo de la gente. Bien. Javier, te hago una última pregunta. Tengo que ir cerrando esto, espero que te hayas podido expresar con libertad. Juntamente con libertad. ¿Qué perspectivas económicas ves para el año? Mirá, las perspectivas no son buenas, Esteban, porque, mirá, si bien todo el mundo está teniendo lo que se llama una recuperación en B corta, y Argentina no es la excepción en eso, y vas a tener el efecto que se llama el rebote del gato muerto, porque estás comparando un año contra un año que fue espantoso, lo que tenés que tener en cuenta es que la B corta de Argentina, digo, a este gobierno inmundo le cortó parte del brazo derecho, lo cual no es de extrañar siendo un gobierno de izquierda que te ampute en media parte del brazo derecho. ¿Por qué? Porque en el medio, me entendés, mandaste decenas de miles de empresas a la quiebra, destrozaste 4 millones de puestos de trabajo, consecuentemente, digo, Argentina va a tener un rebote, pero ese rebote va a ir a un nivel menor, y además Argentina está fuertemente comprometido con su futuro, porque ha destrozado el stock de capital, de hecho, para que vos puedas, digamos, sostener el stock de capital de la economía, tenés que invertir cerca de 15, 16 puntos del PBI, Argentina, digamos, hay tramos del año que está en el 10% del PBI, y aparte hace 20 años que Argentina invierte poco, Argentina hace 10 años que no crece, por lo tanto, y encima si a eso le sube más el descalabro fiscal, el descalabro monetario, el descalabro externo que tenemos, la verdad que no es muy auspiciosa la situación, y si encima tenemos, digamos, piromaníacos, digamos, tratando de apagar un incendio, digo, tarde o temprano esto va a terminar por el tránsito. Javier, el gusto de siempre hablar contigo, gracias por el respeto, de verdad, de verdad, Javier Milei, sí, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, sí, por el partido... Javier, el gusto de siempre hablar contigo,